Ahí tenemos de nuevo los títulos de Sabadell, en plena zona de soporte, la recta que una a los mínimos crecientes de 2012, 2016 y del pasado mes de octubre, de lo que se deduce que un cierre por debajo de los mínimos anuales en los 1.01.60 sería a priori una importante señal de debilidad, la enésima, y desde ese momento no se puede descartar incluso una visita a los mínimos históricos en los 0.91.75 euros, niveles de julio de 2012, y por debajo se colocaría en caída libre absoluta. Pero sí, en este momento el título cotiza en plena zona de soporte. Estamos ante el típico ahora o nunca al que hacemos referencia con un subyacente cotiza en plena zona de soporte relevante como el actual.